Bien amigos, en esta ocasión quiero enseñarles cómo pueden jugar Mario Maker de esta forma en dos Nintendo Switch, esta está con magia y esta está con line normal, esta no tiene magia vamos a salirnos, como ven cuando se salió, vaya esta consola no tiene magia y esta si, ya se lo voy a comprobar, como pueden ver aquí está este programita, este programita solamente corre con magia, bueno, vamos a entrar a la primera requisitos, hay que tener online en esta, en la que tiene magia no es necesario otra cosa, hay que entrar con una cuenta que sea diferente, yo tengo la misma cuenta en las dos consolas, pero esta como tiene magia tienes que entrar en otra cuenta, en otro perfil, voy a entrar con otro perfil y aquí pues tengo que entrar en un perfil que tenga online, lo voy a hacer desde el principio para que vean, si con ese voy a entrar, aquí en la de abajo ya está entrando vamos a esperar que cargue, como ven esta ya cargó, esta no tiene magia, no tiene online pero no es necesario lo bueno de esto es que, lo bueno de esto es que con esta voy a poder pasar, o mejor dicho vamos a poder jugar los niveles online, solo que se me hace un poquitín difícil jugar con un solo dedo permítanme, voy a ver como lo activo ya activé acá lo voy a dar en jugar y como esta no tiene magia, como esta tiene magia pues puedo acceder a los niveles mundiales sin ningún problema si en esta consola, en esta, no vas a poder entrar a la función de niveles online porque necesitas fuerza estar en magia mejor dicho, a fuerza necesitas en online porque si le doy sin tener magia, o mejor dicho sin tener la hackeada, le doy a niveles mundiales no voy a poder entrar pero como si tengo online pues no hay ningún problema bueno, vamos a entrar las dos consolas a niveles mundiales recuerden, esta está con magia y esta no, esta es una copia legal nos vamos a venir a juego en red en las dos consolas vas a poner juego en red vamos a darle juego en red y nos van a aparecer esas cuatro opciones la opción que nos interesa a nosotros es esta de aquí abajo que dice crear o buscar sala vamos a buscar y en esta también le voy a dar en crear o buscar sala va, ahorita en la parte de arriba voy a crear una sala también, voy a darle en crear una sala y aquí aparece puedo jugar niveles mundiales podemos jugar los niveles que están que tú has creado y podemos jugar también los niveles que se han descargado pero voy a probarles lo de los niveles mundiales aquí le voy a dar en difícil y ahí está como creando la sala vamos a esperar que la cree algo que se me olvidaba tienen que tener internet con wifi porque esto es con wifi pero no es con cualquier tienen que tener un internet que la frecuencia sea de 5 GHz bueno, ahí está esta consola ya tiene el nivel elegido y aquí le voy a dar yo pero le di crear sala, ¿verdad? no, tengo que buscar en la de arriba creo la sala y en la de abajo, ahí está ya busqué la sala y es la sala que acabo de crear aquí le voy a dar aquí para unirme a la sala de arriba como ven ahí aparece y aquí solo le doy en competitivo y ahí está señores vamos a jugar un nivel mundial un nivel mundial del online de esta a esta que no tiene online pues si aquí este es competitivo a ver quién llega primero como ya van a ver no tiene ningún lag pero es por eso si su internet tiene es de 2.4 GHz pues si va a dar un poquito de lag como pueden ver ustedes se mueve sin lag todo a la perfección aquí pues ya solo es de hacer la competencia y este es un nivel online pero también podemos jugar voy a hacer una competencia ahorita ya alguien ya agarró la otra consola pueden ver ahí está jugando y se cayó ya va a aparecer de nuevo ahí está estamos jugando en la misma casa con la diferente consola bueno yo me caí cero lag y así podemos jugar competitivo eso sí tiene que estar en la misma casa en la misma red wifi y podemos jugar los niveles mundiales los niveles descargados de los niveles de los niveles mundiales y los niveles que tú hayas creado bueno amigos eso sería todo es un vídeo prácticamente cortito hasta la próxima